Muy buenos días, compatriotas. Estamos aquí en el exterior del Palacio de la Moneda. Ocho políticos impusieron al país un proceso constituyente, que es ilegítimo porque no existió un plebiscito de entrada. El negocio de los consejeros solamente busca dar un maquillaje de democracia a un proceso que el país no pidió. Nosotros hacemos un llamado a votar nulo en mayo, porque los consejeros solamente son de adorno. Ellos, de acuerdo a la ley 21.533, tienen que aprobar y discutir el nuevo texto. Nuevo entre comillas, porque ni en Japón ha existido una constitución que se haga en seis meses. ¿Cómo van a trabajar estos consejeros en base a un anteproyecto? Por 24 pseudoexpertos electos a través de la dedocracia, política tan habitual en la clase política chilena. Esto va enmarcado en 12 bordes, en bases constitucionales, que ni con los 50 consejeros van a poder ser modificadas. Si queremos cambiar nuestro país, llegó el momento de romper paradigmas. Y de una vez por todas, no entregar más dinero a los partidos políticos. El voto nulo en mayo tiene como objeto generar el piso para la votación en contra en diciembre. El plebiscito de salida está garantizado porque es ley. Y aquellos consejeros que ni siquiera tienen atribuciones para cambiar una coma de las bases constitucionales, mucho menos podrían ser garantes de un plebiscito de salida. Cuando se nos quiere infundir temor con lo que ocurrió en Venezuela, en Venezuela se dio una abstención masiva en un plebiscito. Lo de mayo no es un plebiscito y nos estamos llamando a abstenernos, sino a asistir a votar porque además el voto es obligatorio y a anular, la palabra lo dice, nulo nulidad, nulo al engaño, nulo a los consejeros, nulo a los partidos políticos. No le siga entregando dinero a los partidos políticos, que mientras el país se quema, ellos están repartiéndose la torta del servicio electoral. No le siga entregando dinero a los partidos políticos,